35 minutos con 40 segundos de juego de este primer tiempo, están empatando la final del torneo intermedio Nacional Liverpool, Estadio Centenario, están 0 a 0 La pelota de Río para Fagundes, Fagundes la cacheteó a la derecha, viene para Lozano Va a cruzar la mitad de la cancha, pide Felipe Carvallo por el medio, se frenó Jonathan Rodríguez que queda plantado como 5 central Se mueve más adelante ahora Felipe Carvallo, la pelota de Río a la punta derecha, viene para Lozano Lozano para Fagundes, Fagundes tocará para Carvallo, agarró el toque, que bien enganchó, que bien giró Escapó, tocó para Zavala, tira rebota, marcaba bien a la Medina Medina que la viene jugando el chino, Rivero tirado atrás, se queda con la pelota, Rivero la perdió La pelea, la pierda de nuevo, va recuperando Nacional Y la pelota viene para Alfonso Tres, a jugada de gol Tocó pelota atrás, Gigliote la dejó para Rodríguez, tira a colocar, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Jonathan Rodríguez, remata de medio distancia De afuera del área, perdió la pelota Liverpool, fue una constante Desperder pelota en la salida, no la había aprovechado Nacional Rodríguez, la trabajaron muy bien Tocaron, tuya y mía, la pelota con gran tranquilidad, manejando el trámite nacional Le dije, cuando arrancó la jugada, jugaba de gol La pelota quedó afuera del área, le pegó notable contra el palo, eligió donde meter la número 5 No le pegó un porcizane, le pegó consciente, levantó la vista, eligió, le metió contra un palo Lejos del alcance del Guarnabeta Brito, un lindo gol de Nacional, rematado por Jonathan Rodríguez Contra un poste y Nacional a los 37, en un partidazo en la final Le gana Liverpool, 1 a 0 en el Centenario Surge, para mí una jugada dudosa, de inflación, creo que le pega a un jugador Nacional Y le desvía la pelota al arquero, pero igual, la pelota iba al arco igual Gana, decíamos en ese instante que el partido estaba en un gol para cualquiera Los dos lo estaban buscando, ahora el que está ganando es Nacional Bueno Beto, como decía Beto, gana el que no comete errores, tal cual Este Rivero creo que intentó dominar, intentó cubrir la pelota Y se la roba, se la roba a Cándido, creo que sí, Cándido Cándido le roba la pelota y quedan dos contra uno Y encara bien, toca bien, llega tocando bien Un buen remate de Zavala, ¿no? Nacional se está quedando con el campeonato intermedio y lateral Que lo van a tomar desde la punta derecha, sacará el Pumita Rodríguez, devuelve Viene entregando a pelota abierta a la punta derecha para Zavala La toca Zavala, termina rebotando la pelota en Cayetano Se va fuera del campo del juego, le queda poco al partido postremería del match Está ganándole Nacional a Liverpool, un tanto contra cero El gol es Jonathan Rodríguez con disparo de la medialuna, abajo y contra un palo La pelota deriva fuera del área, le quedó Fahundes El toque a la punta, marca bien Cayetano Va robando la borda, la borda la viene jugando para el Pumita Rodríguez Tocó para Fahundes, toca la primera, viene para el Puma El Pumita Rodríguez a la mitad de la cancha, Felipe Carvallo La cambió a la punta izquierda, va a pelota para Brian Ocampo, encaró Arrancó de la punta al medio, la puede pegar Entrelaza las piernas, se marcó solo allí Brian Ocampo le queda a Figueredo Figueredo levanta el pelotazo abierto Nacional Viene para Alamedina, corre Medina, atención Esto todavía no termina, Medina, que la cambió a la punta Atención, lo tiene el vecino, tiene el empate Va a tirar, tiró, lo trabajó justo Se demoró una semana y media Se demoró una semana y media Tiago Vecino en definir bien Ocampo, el jugador Cándido Cándido notablemente para marcar Y cerrarlo por la derecha Entraba Tiago Vecino para rematar Él el gol, la clara la tuvo en el final El equipo Alegria Azul Se demoró el número 9 Y una notable reacción Del jugador Camilo Cándido para rematar el gol Germán, se quedó Entraba por punta derecha Este vecino Y la para y le queda para la izquierda Y si cerraba para su pierna Se demoró y le cerró Cándido a tiempo Bueno, pero un jugador profesional Tiene que pegarle como venga De derecha, de izquierda Aunque esté fuera de perfil Porque es un jugador profesional Seguramente no es igual a derecha que a la izquierda Pero no la tiene para subir el ómnibus Tiene que, puede rematar al menos Es tirar al arco, ¿no? Y después que pase lo que pase Bueno, por eso es de Por eso el Nacional lo dejó libre Por eso está en Liverpool, ¿no? Una pelota abierta a la punta derecha Deriva el felico para que entregue El balón Rodríguez Rodríguez le viene jugando a la punta Deriva para Pereira Pereira Rodríguez Llegó el tiempo Estamos prácticamente a medio minuto Del final O al menos del minuto 90 Creo que 6 minutos adicionado A ver si me sale bien 6 minutos va a adicionar el árbitro Vamos a ver Matonte La pelota enviada a la punta Marca bien el Pumita Sale jugando Rodríguez Se viene Rodríguez Le tocó por un costado Corre en el mano a mano con Sosa Le va ganando Sosa Sosa entregó pelota más atrás Para el guarrameta Abrito controla con el pie Y va devolviendo Todavía no vemos cuántos minutos Adicionado el árbitro Matonte Alcalde en gimnasia Manassi Gimnasia aeróbica Y Step Gimnasia correctiva Rehabilitación Único gimnasio Que cuenta con profesores Y fisioterapeutas Modernos equipos Y aire acondicionado Manassi Diego Lamas 829 Se queda corto el árbitro Con cuatro minutos Veto Descuento Muy corto Para mí eran los mínimos Cinco o seis La pelota viene para Tiago Vecino Vecino levanta La pone el área Perdieron la pelota La va robando otra vez Ahora Tocando el balón Corto Pereira Pereira toca atrás Enganchó Lemo Se quedó con la pelota Arranca diagonal Levanta el balón La pone contra el área Devolvieron Le quedó Figueredo Figueredo para Galletano Galletano la punta Pelota abierta Al sector izquierdo Bueno Y cuando atacaba Liverpool por la izquierda Responde Devuelve Nacional Las mejores melodías En CD Y dividí Y todas las películas Están en el puesto número uno Del paseo de los frigantes Local del Pipo Ramis También en Kiosco Rincón En Rincón Y Lecuadar Avanza con la pelota Ocampo Ocampo que intenta escapar Pero quita bien Rodríguez Pelota fuera de la cancha Tiene que devolver el equipo Negro Azul Va a sacar la pelota El equipo de Liverpool Esto Estamos prácticamente En la hora Pasada la hora ya Ha adicionado Cuatro minutos El árbitro Beto no sé si comparte conmigo Corta la decisión Del árbitro Del descuento Para mí eran Cinco o seis minutos Descuento Cuatro es poco Sí Germán Tal cual Estoy de acuerdo contigo Porque hicieron muchos cambios Se paró la cancha Con esos cambios Y fíjate que Para una final De un partido Muy decisivo Se va a quejar La gente de Liverpool Nacional hizo cuatro cambios Solo La buscaba Soria Se caía Se desparramaba La perdía La pelota venía Contra el área Y Rosel Se viene quedando Con el gol Y va a devolver Postel medica del juego Ya en los descuentos Esto se termina Señores Nacional será campeón Del torneo intermedio Está bien el resultado Mauro y Beto Con esta victoria Para mí Nacional encontró el gol Dominó el partido Después del gol Al final Pero el segundo tiempo Fue de Liverpool Yo creo que lo más justo Sería un empate Pero en esto No hay de justicia Hay de efectividad Nacional fue efectivo Y gana el partido Y se queda con el torneo intermedio Comparto lo que dijo el Beto Antes En la previa Era un partido difícil El que hacía el gol Ganaba Es lo que está pasando Ahí está Y bueno Nacional hizo el gol Bien hecho Y aguantó bien Y está ganando bien El partido Bueno Último minuto De descuento Estamos En las postres medidas Esto se termina señores Nacional Será campeón Del torneo intermedio Avanza con la pelota Rosé Rosé que le tira Violentamente arriba Para que corra Braña Locampo Corre también González El jugador Ramírez Pero marca Para devolver Pérez Va devolviendo La pelota Hacia la mitad de la cancha Vamos marca Venda uno más Esto se termina Múnaco sigue siendo imponente Ahora más que nunca Toda la colección Otoño y invierno Encalzados para toda la familia Muy fácil de comprar Muy fácil de pagar Imponente Mónaco Bueno 47 con 50 Tiro libre Hay pelota quieta A favor del equipo Aquí está La reiteración De una jugada Bueno Dio la impresión Que era infracción Hay tiro libre Que lo va tomando Nacional La pelota viene para Zabala Zabala que la pone Para Braña Locampo Está al borde del área Enganchó Escapó Se cae al borde del área Bueno También me da la impresión Que acá lo agarraban Locampo Engancha Sosa Y va sacando la pelota De arriba para el Tofi Figueredo Se tiran con todo De atrás Lo marcaba Zabala La pelota le viene Quedando todavía Nacional Ramírez que la viene Joltando de derecha Va para el campo Esto se va a terminar Medio minuto le queda Va corriendo Zabala Se tira con todo Sosa Va marcando Buen partido Sosa Deriva la pelota Fuera de la cancha Y lateral para Liverpool Le quedan 30 segundos Le quedan 30 segundos Nacional será campeón Va a caer en la media Va a caer en la media luna Va a caer en la media luna Va a la pelota Marca con toda la borda Despejó Y final Terminó 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 Ha terminado el encuentro Señores y señores Nacional Se ha quedado con el torneo Intermedio Le ha ganado Liverpool Un tanto contra cero El remate de Jonathan Rodríguez Contra un palo Para decretar la diferencia Quien se mantuvo Hasta el final Nacional Se queda con el segundo Campeonato corto del año El equipo tricolor En una final difícil Contra un buen equipo Como el equipo Como Liverpool Le ganó Un tanto contra cero Suena la marcha Tricolor Nacional es campeón Del torneo intermedio Repito Con tanto Decretado por Jonathan Rodríguez En una jugada Donde se equivocó El negre azul En la salida Por afuera Con el chino Rivero Que la perdió La robó Cándido Triangularon bien Gigliote Para Jonathan Rodríguez Y el remate De Jonathan Rodríguez Contra el palo Para decretar la diferencia Que se mantuvo Hasta el final Nacional En el segundo tiempo Después del gol Fue algo más que Liverpool En el segundo tiempo Liverpool jugó Mejor pero no llegó A concretar El tanto del empate Fue resoluto Y Nacional Tuvo la contulencia Del gol Y por eso El tricolor Es campeón Del torneo intermedio Bueno amigos docentes Realmente Nacional Hice el gol Bien hice la jugada Lo remató Lo remató solo Afuera del área Contra el poste Linda definición Buena definición Y aguantó bien Aguantó bien la defensa Jugando a los tuyos Con toque de pelota Rotación Y River jugó bien también Pero no pudo llegar al empate Porque todo lo que hacía Llegaba al área Y ahí se desmoronaba Todas las sesiones De ser vencido Del equipo River Bueno muy emocionado Brian Ocampo Seguramente por lo que Le ha pasado este año Por las críticas recibidas Por la lesión que tuvo Que fue una lesión Bastante importante Que lo mantuvo Fuera del equipo Hoy le toca jugar A Brian Ocampo No entró bien Al partido Ocampo No tuvo buenos minutos Pero salvado por todos Sus compañeros Pasó un momento difícil Brian Llorando Visiblemente muy emocionado Ahí está el festejo Y este es el recibimiento Que le da Nacional Al pistolero Suárez No lo recibe Como campeón Del torneo intermedio Ahí está Por si tenía alguna duda Suárez Que ya no la tiene Viene para jugar La segunda parte del año Con Nacional O el torneo clausura Con el título De campeón del intermedio Nacional 1 Liverpool 0 Van a quedar con el comentario final De Julian Alves Del Beto Barreneche Y de Mauro Pablo Yo volveré Para el próximo fin de semana Donde tenemos Una larga actividad Estaremos sábado Con el partido Wonderers Perdón El partido Pirata Zorrilla Estaremos el día domingo Del encuentro Que van a jugar San Miguel Garzón Estaremos el lunes Con Peñarol Fénix Y el martes Con el encuentro Nacional Y el equipo del Goyaniense Ojalá Con el debut Del Luis Suárez Con la camiseta No sé con qué número Va a jugar Suárez Seguramente jugará Con la nueve Sigliotti tiene la nueve Bueno Le digo antes De que usted Termine su cierre Ahí Antes de venir Estaba leyendo Los diarios A nivel nacional Y Sigliotti Declaró Que la nueve Si Suárez quiere Está ahí Y es de él En Copa Sudamericana Creo que no se puede Cambiar el número Pero en el campeonato uruguayo Seguramente va a usar la nueve Bueno A ver Nacional tiene que sacar A uno de la lista Para ponerlo a Suárez El jugador En el campeonato De la Copa Sudamericana El jugador que salga De la lista Es el número Que a Suárez Le va a quedar Si va a quedar El veinticinco El veinticinco Bueno Va a sacar a uno En la lista de reservados Que tiene Nacional Para Sudamericana Y en ese lugar Entra Suárez ¿Con qué número? ¿Con qué número? Es el que salga Es el número Que va a llevar Suárez Si el que sale Tiene el número veintiocho Bueno Suárez va a tener Que jugar a Sudamericana Con el número veintiocho No puede cambiar Usted hay que ser tranquilo Que hay que ver el número Porque el que sale Ya está salido Viene Suárez Y viene a jugar La Sudamericana No viene a jugar Bueno Pero ¿Quién va a salir? Eso sabrá el técnico Bueno Seguramente Algunos de los chicos Pero le va a sacar Un juvenil Es más fácil Algunos de los chicos Reservados Para que tiene El técnico Respeto Bueno Ahí habla Respeto Señoras y señores Ha ganado Nacional La Copa Del Intermedio El Campeonato Intermedio Se queda Con este torneo Que es el segundo Torneo corto del año Ahora vendrá Comenzará Nacional Tendrá un difícil rival Es Deportivo Malonado Jugando en su cancha Es un rival Este complicado Que trata de recuperarse Deportivo Malonado Pero que Entró en un bajón Y que trata de salir Será hasta el fin de semana Que pasen bien Cierre a mi trabajo Márquez Venda por favor Fernando Y se vendrá el comentario Final Del Beto Barraneche De William Alves Y de Mauro Pablo Así era un gusto Buenas noches